La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las Recompensas de la Fidelidad. San Mateo capítulo 25 versículo 21 dice, Su Señor le dijo, Bien siervo bueno y fiel, Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, Entra en el gozo de tu Señor. La salvación es completa en Cristo Jesús. La salvación es por gracia en Cristo Jesús. La salvación no es por obras, la salvación no es comprada. Nunca podríamos pagar para comprar la salvación. La Biblia muestra ese tema de manera muy clara. Somos salvos en Cristo Jesús. No por nuestras obras, porque nuestras obras no tienen ningún valor. Pero en Cristo Jesús somos redimidos, somos salvos, Y tenemos derecho a la vida eterna con Cristo Jesús. Sin embargo, en varios lugares la Biblia habla de recompensa para los fieles del Señor. Para los que creen en el Señor, para los que esperan en el Señor, Para los que se entregan a la causa del Señor, como Pablo, por ejemplo, y otros más. Para ellos, por supuesto que el Señor tiene grandes recompensas. Y es más, no todas las recompensas están descritas de manera detallada en la palabra del Señor. Porque el Señor quiere sorprendernos con algo que, ojo, no ha visto ni mente ha imaginado. El Señor es Señor, Él es Dios Todopoderoso. Si aquí podemos admirar algunas bellezas, llámese naturales, artificiales, comodidades, Y hacer muchas cosas que de verdad nos dejan sorprendidos, Cuánto más el Señor estará preparando para nosotros grandes recompensas. ¿Qué promete el Señor darnos por lo menos lo que sabemos en la Biblia? Mencionemos algunas recompensas rápidamente. Se nos promete vida eterna en Cristo Jesús, San Juan 3.16. Vida eterna en Cristo Jesús. Ya de por sí esta es una gran recompensa. Porque hoy, por lo que más luchamos, nos esforzamos, es por tener que vida. Y al fin y al cabo sabemos que después de 90, 100 o 110 años, vamos a morir. Pero en Cristo Jesús se nos da vida eterna. ¡Qué gran recompensa! ¿Qué más? Se nos promete también la Nueva Jerusalén. Si hoy admiramos ciudades extraordinarias, algunas a lo mejor las hemos visitado, Otra vez, con la tecnología que hay ahora, las hemos visto nada más por YouTube o por alguna película. Y vemos ciudades extraordinarias, ciudades que fueron construidas incluso en un desierto donde solo lo que había era arena. Pero ahí se ha construido a tal punto que se puede hasta climatizar un ambiente para vivir allí. Se imaginan cómo será la Nueva Jerusalén. También se nos promete la corona de vida eterna. En los ejércitos antiguos, el premio a los soldados, el premio a los vencedores, el premio a los campeones, Era una corona. Y muchas veces ni siquiera era de oro. Muchas veces era de hojas o ramitas de laurel. Pero el acto de imponer esa corona era lo satisfactorio y era lo que realmente cobraba valor. Y era honorable para la persona que recibía esa corona. El cielo nos espera con una corona. No de hojas, sino de oro. Algo extraordinario. También se nos promete cosas que ojo no ha visto ni mente ha imaginado. Son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que vamos a repasar algunas lecciones prácticas. La primera. La pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿Qué nos está llamando Dios a hacer con los recursos que nos ha confiado? La segunda. La pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿Qué recompensas estamos esperando? ¿Terrenales o celestiales? Y tres. Es hora de amar a Dios. Administrar correctamente lo que nos ha dado. A veces sufrir por la fe. Y en medio de todo esto, No perder de vista la vida eterna y todas sus recompensas que Dios nos dará. Que Dios te bendiga. Soy Ebrober. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias.